Música Y rotiéndote te conocí, absorbiendo todo el calor de tu cuerpo y de tu piel, seduciéndote, vos me quieres a cuentagotas, no soportas la adversidad. Música Es la noche de paño y cristal, eligiendo tu seducción, te brindé mi corazón y de mí quisiste abusar, por ser guapa de antemano. Música 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 Música